Gustavo Garzón, el actor es un buscá, no tiene nada asegurado. El artista habló sobre las dificultades que afronta en su profesión. Además, analizó la situación económica del país y la lucha de las mujeres por la igualdad de género. Lee más, en la nota. . Llegué a Sueño Florianópolis porque Ana Katz, la directora, me debe de estimar, porque en cine protagonice muy poco. . Ana me conoce y valora mi manera de actuar. Así arranca Gustavo Garzón hablando de su último proyecto cinematográfico. . Con una honestidad que se escucha y lee poco en el ambiente, el actor se reconoce en sus virtudes y defectos, siempre genuino, porque asegura en charla con que es la única manera de poder ser alguien más cuando le toca actuar. . 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 encantaría. Pero es casi imposible hacer siempre lo que te gusta. Y eso de que las cosas te sirven como currículum para lo que viene es ilusión. Varias veces me ilusioné, como que a partir de esto podría. Y nunca pasó. Es un azar. Si la película revienta, como Darín con nueve renas, que entró en España y se convirtió en un éxito, puede ser, pero es un milagro. Buscavidas. Busca, porque no tenés nada asegurado. Busca, porque no tenés nada asegurado. El empleado o el comerciante más o menos tiene la vida organizada. Pero a vos a cada rato te cambian horarios, compañeros, plata. Estás un año sin trabajar, al año siguiente S.O.S. el actor más rico de la Argentina. ¿Qué pasa si te llaman todos y después nadie? Te llaman todos y después nadie. Lo nuestro es insólito. Por eso hay que estar siempre en el eje, para no confundirse, ni S.O.S. el mejor ni el peor. Ya no espero que nadie me ofrezca nada. Siempre parto de la base de que puedo inventar. ¿Qué pasa si te llaman todos y después nadie me ofrecen un laburo? Genial. Y también sé de qué lugares no me van a llamar nunca más, porque hace 10 o 15 años que no trabajo. Genial. Suena fuerte el comentario de la prohibición, pero tampoco es algo que lo deje intranquilo. Genial. Paso con alguna productora de contenidos, pero yo cometí algunos errores en cuanto a mi conducta, mi rebeldía y mi manera de expresar mis molestias. Genial. Entiendo que algunos quizás no quieran volver a contratarme. Pero otros sí. Nunca dejé de ser quien soy y tengo un problema con la injusticia. Genial. Me cuesta caretear, cuando estoy incómodo se me nota y nadie quiere tener un empleado con cara de culo que no se ponga la camiseta y que se esté quejando todo el tiempo. En algunos momentos fui así y eso se paga. Genial. La fortaleza de la que habla Gustavo tiene que ver con que por esas situaciones sabes que con eso no puedo contar más. ¿Qué armas tengo, qué armas tengo, qué potencial tengo? Y yo, confío en mí como artista. ¿Qué es la crisis? ¿Qué es la crisis? Al tirar la línea del país, Garzón no pierde el hilo y rápidamente toma posición para analizar la actualidad argentina. ¿Qué es la crisis? Cuando la economía está mal, lo primero que se resiente es el entretenimiento. Ahora bajó la cantidad del público en el teatro, hay menos películas, menos ficción. ¿Qué es la crisis? Se achicó mucho el ámbito laboral. La temporada de verano también fue mala. ¿Qué es la crisis? Ante esta situación, declara que la mejor manera de combatir es seguir haciendo. ¿Qué es la crisis? La situación, porque los gastos fijos, los imprescindibles, son impagables. Sigue todo aumentando. Todos los argentinos estamos diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde?. Como hombre que se mueve en un ambiente en el que todo está muy movilizado con la ola feminista que empuja la igualdad de género y la expulsión de todo acto de violencia y abuso. ¿Qué es la crisis? Gustavo. Gustavo comenta cómo lo encuentra este momento tan importante. ¿Qué es la crisis? Gustavo. Gustavo. La realidad sí está cambiando. La mirada del hombre a la mujer, la conducta del hombre con la mujer. Gustavo. Gustavo. El cuidado, a partir de todo esto, fue un llamado de alerta para todos los hombres de ciertas cosas que uno ha hecho, un piropo que uno pensaba que a la mujer no le molestaba, pero ahora se entendió que sí. ¿Qué es la crisis? ¿Qué es la crisis? Uno va aprendiendo. Nadie nos enseñó y creo que es un aprendizaje saludable. Lo observo de afuera, jamás tuve un problema con una mujer a ese nivel. ¿Qué es la crisis? Nunca fui guarango ni he maltratado, no me suenan de cosas que yo haya podido hacer, ni en mi mundo cercano. Algunas cosas se sabían o se presumieron siempre. . Que algunos productores eran zarpados, y que aprovechaban su lugar de poder para pedir algo a cambio de trabajo. No sé mucho tampoco, pero son cosas que se cuentan. . Recién uno se entera de muchas cosas porque ahora muchas se animan a hablar y está bueno que se sepa y se encienda el alerta para que el hombre se cuide más y cuide a la mujer, continuó. . Su pasión, las tablas. . . Garzón protagoniza 200 golpes de jamón serrano en el Teatro Chacarereán, una idea compartida con Marina Otero. . Según él, es uno de los proyectos que más quiere, porque es íntimo y hasta puede ser él mismo más allá del personaje. . . Según sus palabras, la obra tiene que ver con un momento personal, que también se relaciona con el filme documental que dirige, da un para arriba. . . . Estoy en una etapa autorreferencial, en la que me di cuenta de que la verdad que busco no la puedo alcanzar desde la ficción. . 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